¿Puede el precio de XRP llegar a $1 después de subir un 25% en la última semana? Hay que vigilar el nivel de soporte clave. El 13 de febrero, el par XRP alcanzó los $0.916 por encima de su media móvil exponencial de 50 semanas, en torno a $0.833. El movimiento alcista, aunque no es decisivo, abrió posibilidades para un mayor impulso alcista, principalmente debido a un sentiment de compra histórico en torno a dicha onda. Por ejemplo, los traders habían recuperado con éxito la EMA de 50 semanas con soporte en la semana que terminó el 27 de julio del 2020. Más de un año después de volver la onda en resistencia, más tarde el precio de XRP subió más de 820% hasta los $1.98 en abril del 2021. Su mejor nivel en más de tres años. En cambio, durante los ciclos bajistas entre el 2018 y 2022, la EMA de 50 semanas de XRP actuó como un fuerte nivel de resistencia en múltiples ocasiones. Esto demostró la capacidad de la onda para soportar los sentiment de recuperación alcista, como el presenciado durante el actual repunte de precios. XRP ahora necesita mantenerse con una decisión por encima de su EMA de 50 semanas, lo que podría hacer que se recupere a un dólar en las próximas sesiones. El nivel que se encuentra alrededor del 25% por encima de los niveles de precios actuales coinciden con los dos objetivos resistentes claves de XRP. El primero es la línea de tendencia descendente de varios meses que ha estado limitando el sesgo alcista del token desde abril del 2021. Mientras tanto, el segundo objetivo es la línea de 0.382 FIB del nivel de retroceso de Fibonacci trazado entre el máximo de $2.70 y el mínimo de $0.10, que también tiene un historial de limitar las fuertes tendencias de XRP al actuar como soporte y resistencia. Siendo un máximo inferior, el nivel de $1 no promete sacar a XRP de su sesgo de corrección, en cambio puede traer oportunidades para que los traders aseguren sus ganancias provisionales, exponiendo así a XRP a un retroceso hacia un objetivo de soporte inminente cerca de los $0.71 según el gráfico de retroceso de Fibonacci.